Camaradas, los Luchatubers hemos decidido unirnos para enviar un mensaje de apoyo y optimismo para el gremio luchístico, seguidores, aficionados, amigos y familiares en todo el mundo. Y en esos momentos es cuando debemos hacer a un lado nuestras diferencias para enfocarnos en lo que realmente nos une, la pasión por la lucha libre. Todos, absolutamente todos extrañamos las arenas, la cerveza y el ambiente luchístico, pero en estos momentos tenemos que quedarnos en casa para que próximamente estemos de regreso disfrutando nuestra hermosa lucha libre Wrestling y más. También con esto estaremos regresando a apoyar a nuestros luchadores favoritos más rápido de lo que te imaginas. Recuerden que si tomamos en cuenta las recomendaciones, pronto volveremos a ver las butacas llenas de aficionados que disfrutan de esta bella pasión, la lucha libre. Sabemos que son tiempos difíciles en donde podemos caer en la depresión, incluso podemos llegar a perder la esperanza de que saldremos de esta, pero hoy más que nunca el mensaje es de unión y de fuerza. Pero veámoslo así, solo es un tropiezo, no hay mal que dure 100 años y esto con toda certeza solo es un periodo transitorio. Debemos encargarnos de transmitir este mensaje a nuestros familiares, amigos y seres queridos, que no decaiga el optimismo, seguir utilizando todas las medidas de precaución como utilizar cubrebocas, el gel antibacterial y sobre todo quedarse en casa. Imaginemos que este mensaje recorre cada casa, cada calle, cada arena de lucha libre, con el fin de que las cosas vuelvan a la normalidad en poco tiempo, porque la lucha libre rompe fronteras y une lazos en todo el mundo. Seamos fuertes que todo lo malo va a pasar y cuando esto pase nos veremos en la próxima función de lucha libre. Yo soy el tío Luigi, el metalero mayor del canal Luigi Rocker. Mi nombre es Johan Loza de su canal InfoLuchaMX. Mi nombre es Willa Ponghardi de Producciones Lucha Vlogs. Yo soy BTM de BTM Wrestling. Desde RW les mandamos nuestros mejores deseos. Soy Misticiero de Misticiero TV. Soy su amigo, el faraónico Misael Quijano del canal de YouTube Videos Oxigenados. Soy President XL del canal de YouTube President XL. Yo soy Alan de SuperKickTV. Que viva el mundo y que viva la lucha libre. Y viva el mundo y viva la lucha libre. Que viva el mundo y viva la lucha libre. Viva el mundo y viva la lucha libre. Que viva el mundo y que viva la lucha libre. Que viva el mundo y que viva la lucha libre.